Señores, esto es 3Grupero, mi querido Raúl, y hoy estás aprendiendo cosas nuevas. Oye, pues sí, yo no me he fijado que ya con la computadora y el teclado ya puedes sacar los sonidos originales. Uy, ¿esos de hace mucho tiempo? Ah, ¿a poco sí? ¿Anoche? ¿Ya sabías estudiar música? ¡Claro! ¿Quién te lo había platicado ya? Yo he bajado música de internet y todo el asunto. Ah, sí, he bajado música yo también, pero bajar los sonidos y tocarlos con otro teclado. ¡Claro! ¡Ay, Saico! A ver, ¿quién es el músico aquí? Él. ¿Qué te estás bebiendo? No, te estoy diciendo entre tú y yo, ¿quién es el músico? Pues, ¿yo quién? Bueno, no, no, no. Lo que quieras menos que seas músico, porque no sabías esto. Ah, pues sí, pero ya la tecnología va avanzando bastante, compadre. No, déjame decirte que esa tecnología es de hace rato. Tú eres el que estás obsoleto. ¿De cuál hace rato? Mira, esta computadora ya es viejita. No, 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 no. No, señores, esto es tres gruperos y haga lo que nos, a lo que venimos. Oye, a ver, espérame. Raúl, ¿tú cómo le harías para denominar el estilacho del grupo? ¿Cómo? Ah, sí, no, loco, no, con una sola palabra. ¿Cómo le haría? No sé, yo te estoy preguntando a ti. Un grupazo. Ah, grupazazazazo. ¿Cuál es el estilacho del grupo Ingenieros? Grupazo. Ah, no, profundas tus palabras. Es un grupo cumbiero, cien por ciento. Cumbiero. ¿Cuál es el estilacho de Ingenieros? Uh, qué, ah, cumbiero y... No, 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 o sea... Cumbiero, ah, cumbiero y todo lo que termina enero. ¿Cuál es el estilo, pues? O sea, no son banda, no son, este... ¿Cómo se llama? Ah, versátil, no son norteño. No, o sea, ¿qué son ustedes? Somos ingenieros, va a decir él, ¿no? Somos ingenieros. No, pues tenemos ahí mezcladito versátil, cumbidas y cerraños. Y, pues, por ahí una tuba también, pero no vino ahora. Oye, que si no podemos sacar tubas aquí. Oh, claro. ¿Tú vas de pastones? ¿Eh? Dice que le bajes, loco, si no, la neta, te anda llevando pipas. No, no, que pues. ¿Para qué no, mi amor? ¿Para qué no, brother? Somos brother de sangre, compa. Usted y yo, la neta. No me puede usted... Dígale, loco. No, porque es mi hermanito, pues. ¿Quién hizo el grupo? Nosotros dos. Ay, hijo de eso, güey. Sí, pues cuídese. Porque un teclado ha separado familias. Ha terminado con muchas subgrupaciones. Sí, sí, eh. Alfredo y sus teclados. Güeyese de las teclas, tacanijo. Puede ser el Charlie también, ¿no? ¿A mí? Ah, claro que sí. Y luego el otro, compadre, por acá, el Guanajuato, que estaba ahí el día que grabamos a Charlie y sus teclados. No me acuerdo, pero saludos también a la gente del Guanajuato. Así, compadre, esta cosita puede ser batería, guitarra, bajo, tuba, así que... No, y esta cosota puede ser... Bueno, voy a ser chamacos muy sabrosos. Voy a ser... Vamos, señores. Esto es Tres Grupero. Dejamos esto porque hablamos de todo menos de lo que debemos. Señores, ellos son el grupazo. Ingenieros. Y así suena en Tres Grupero. ¡Miau! ¡Miau!